En cambio, Pete Conrad, comandante de la misión Apolo 12, se atrevió a decir, lo hice mejor que en mí, porque la misión era recuperar parte de los instrumentos de una de las ondas no tripuladas que había descendido la luna como parte de la exploración previa al descenso humano. Esta fue una misión de sorbello, y entonces de sorbello recuperaron algunos de los instrumentos como las cámaras de televisión para poder estudiar la misma tierra, y descendieron a menos de 200 metros del lugar programado. También está grabada la del descenso, es fabuloso como ahorita los dos astronautas de júbilo, como niños, cuando finalmente llegan, y dice Conrad que lo hizo mejor que Milagro. Es aquí donde vemos el módulo de descenso, se llamaba Intrepid, que es el LEM, y acá la sonda sorbello. De hecho, la sonda sorbello estaba en la orilla de un tráter, y el Intrepid, el Apolo 12, descendió en el sistema de ese pequeño cráter lunar. Ahora, las siguientes misiones ya tenían más carácter científico. La primera misión no era realmente científica. Vamos a abordar este punto más adelante. La primera misión planteada realmente como misión científica geológica fue la de Apolo 13. Pero, pero, hubo una falla. Una falla en los sistemas electrónicos de control de los sistemas de la nave, los sistemas de soporte vital, que provocó que uno de los tanques de oxígeno estallara, puso en riesgo la vida de los tripulantes, de los astronautas, y se tuvo que cancelar el descenso. Aprovecharon las leyes de YouTube para regresar. Realmente, cuando vienen de regreso, dice el comandante de la misión que era... Bueno, lo pueden encontrar en internet también. Dijo que ahora el que va manejando era el mito. De hecho, tuvieron que improvisar, porque cuando faltó este sistema de soporte de la cápsula, pues no tuvieron que moverse al módulo lunar con las arreglas. Porque ya no había oxígeno suficiente en el módulo lunar. Usaban los sistemas de oxígeno del módulo lunar, del módulo de soporte lunar, pero estaba diseñado para dos tripulantes, no para tres. Entonces, eso provocó que las emanaciones de uso de carbono por toda la respiración saturaran los filtros de dentro de carbono y empezaron a tener problemas. Tuvieron que mover los filtros del módulo de mano al módulo lunar para poder seguir vivos. El problema es que los filtros del módulo lunar eran cúbicos, mientras que los del módulo de mano eran cúbicos. Entonces, tuvieron que hacer todo un aparataje con los trajes espaciales para la excursión lunar, que finalmente ya no se iba a llevar a cabo, para poder llegar vivos a la Tierra. Está declarado como el fracaso más exitoso de la NASA en su historia. Apolo XIV rescata la misión que tenía planteada el Apolo XI de descender en Framao para investigación geológica en la Luna y lograba la extradición a pie más larga en la historia de las decisiones lunares, Apolo XIV, cuyo comandante era Alan Shepard, que por cierto fue el primer humano en jugar golf en la Luna. Él era un fanático del golf, sabía muchos odios dónde jugar. Se llevó la cabeza de un hierro de golf, lo atornilló a su bastón para recoger muestras, le quitó las pinzas, le puso la cabeza de acero del bastón de golf, sacó de las bolsas, había llevado a escondida esta pelota de golf, la puso en el golf, la dejó caer en el cielo, porque ahí se puede agachar por el traje, y con una mano golpeó la pelota y dijo que viajó miles and miles and miles and miles. Con un sexto de la fuerza de gravedad terrestre, es probable que la pelota de golf haya hecho hoyo en uno en alguno de los hoyos duros. Apolo XV fue la primera en la cual se le llevó un vehículo motorizado para exploración lunar, aunque esta fotografía es de Apolo XVII. Y también fue la primera misión en la que se hizo una actividad científica y educativa. Dave Scott, comandante de la misión Apolo XV, hizo un experimento homenajeando a Galileo, en el que llevaba una pluma y usó su martillo de geólogo, casi al final de la misión de exploración lunar, dejándolos caer. Y aquí me voy a permitir mostrarles rápidamente. Pudo hacer la caída libre sin fricción de aire porque no hay aire. Galileo hubiera sido feliz de poder ver esto. Continuemos. Apolo XVI llegó en el módulo de servicio, del módulo de mando que se quedó orbitando la luna, una serie de cámaras y espectrógrafos para poder hacer investigación desde la órbita mientras el resto de la misión se llevaba a cabo en exploración lunar. Después de terminar la misión sobre la luna y en regreso a la Tierra, hubo que hacer la caminata espacial más lejana de la Tierra, la única caminata espacial que no se ha hecho en órbita terrestre. Fue en el trayecto entre la luna y la Tierra, para poder salir del módulo de mando, ir a donde estaban las cámaras, recuerden que esto es tecnología de la década de los 60, y entonces las fotografías se grababan en películas fotográficas. De una video, lo que muchos de ellos no eran películas de 35 milímetros. Entonces, en celuloide, hubo que ir a recoger las cámaras al sitio donde estaban instaladas el módulo de servicio para meterlas en el módulo de mando y poder recuperarlas al regreso de la misión a la Tierra. Apolo 17, ya mencioné. Apolo 16 también llevó un vehículo que fue un lunar motorizado, lunar rover, la llamada. Apolo 17 también, por supuesto, fue la misión más larga, tres días de misión de exploración lunar, y fue la misión en la cual se encontró, se había visto hasta entonces que la luna era grisaza, era gris, por ahí encontraban unas rocas cristalizadas de tonos blanquecinos, pero encontraba un suelo, lo que llamaban suelo lunar, que mostró óxidos de hierro. Entonces, permitió enriquecer los modelos y, de hecho, poder plantear las primeras hipótesis con mayor soporte y evidencia sobre el origen de la luna. Actualmente, la hipótesis más probable es que la luna sea formada como consecuencia de la colisión de un planeta nativo al principio de la formación de la Tierra en el sistema solar. Y producto de la ericción de todo este material se hizo un disco de agresión a partir del cual muy probablemente se formularon. Todo esto basado principalmente en evidencias inicialmente de las misiones Apolo y posteriormente de otras misiones lunares. Además, Apolo 11 y otras dos misiones llevaron reflectores a la luna, reflectores como los que tenemos en las calabres de los autos. De hecho, los reflectores de las calabres de los autos se mejoraron a partir de la tecnología de Apolo. Son mucho más eficientes que los reflectores que tenían los carros hace 30 o 40 años. Entonces, estos reflectores se colocaban en la superficie lunar y a través del uso como lo que tengo aquí en la mano de un rayo láser, pero uno un poco más potente o yo diría que bastante más potente, colombrados en telescopios se apunta a la luna a lugares donde sabemos que colocábamos espejos las misiones Apolo. Y conociendo la velocidad de la luz podemos ver con precisión de centímetros la distancia entre la Tierra y la luna. Y entonces, se ha verificado que efectivamente la luna se está paulatinamente alejando de la Tierra a razón de unos par de centímetros al alto. O sea, si viene a la acuérdida ya no van a llegar. Finalmente, la Unión Soviética se tuvo que conformar con un premio de consolación dado que nunca pudieron llegar con misiones tripuladas a la luna. Pero sí lanzaron dos robots remotos, no eran autónomos. Eran controlados en un centro en la ciudad de Moscú y en la parte superior tenían también reflectores. Entonces, se pueden usar los mismos radios, las y con telescopios sabiendo dónde están colocados estos, los lunafog, el 1 y el 2 y confirmar las mediciones que se han hecho con los reflectores de Apolo y además verificando que sí son precisas las mediciones. Este era el módulo de descenso que habían diseñado los soviéticos y aquí me voy a permitir mostrarles una imagen comparando los dos sistemas, el sistema norteamericano y el sistema soviético para descenso del módulo de descenso lunar la norteamericana era para los circulantes es la mayor seguridad que se presentaron también con el uso Escuba sistema certificado del Museo Escuba y una regla en el museo es que nunca se utilizaba por lo menos en París si a uno de los otros puede usar con el sucede el otro lo puede sacar fue la misma filosofía de los norteamericanos de hecho cuando desciende Armstrong alguien tenía la orden de que si veían que algo le pasaba a Armstrong no iba a ir por él debía regresar lo importante era cerrar la misión más que salvar al compañero la misión era ir y regresar en cambio el sistema soviético era para no solo cosmonauta y el cosmonauta entrenado fue el primer cosmonauta que hizo una actividad extravehicular que caminó en el espacio que fue el ex de Yonov quien todavía vive y está enterito y no todavía no vi una transmisión en vivo desde la Unión Soviética bueno se entiende desde la Unión Soviética desde el Kazakastal en Rusia bueno ya no es Rusia sino en el Kazakastal dentro de la Federación Rusa este es el cohete o un cohete similar que nunca podieron tener como operativo los soviéticos el N-1 hicieron varias pruebas tres de ellas fueron fatales nunca tuvieron un cohete confiable y operativo finalmente finalmente a partir de esa tecnología y aquí comparados a un 1-5 que fue el cohete lunar norteamericano se han desarrollado con base en este conocimiento incluso en empresas privadas cohetes estos son que están actualmente en operación por SpaceX el Falcon 9 están trabajando en el Falcon 9 Heavy y la meta es construir el Falcon XX el Falcon X Heavy y el Falcon XX para misiones más allá de la órbita terrestre quizá lunar quizá más allá de la lunar y es aquí donde nos lleva a el este no me voy a regresar aquí a la presentación a lo que sería el futuro el futuro de hecho lo dictó Richard Nixon presidente de los Estados Unidos quien en 1969 justo cuando estaba el Apolo 11 diseñado en la luna canceló el programa Apolo el programa se cancelaron tres misiones Apolo 18 19 y 20 salud con esas ya estaban construidas las naves ya estaban construidos los cohetes pero se cortó el presupuesto para operarlos entonces lo que se planteó fue afortunadamente la primera misión espacial conjunta entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que fue la misión Apolo Soyuz para la cual se usó una de las cárceles Apolo ya construidas por cierto esta es la tripulación Dick Dayton de los primeros 7 de Mercurio Van Frank y Tom Stafford y se hizo así porque la Unión Soviética cuando fracasó en su esfuerzo lunar volcó sus esfuerzos a la órbita terrestre fueron los primeros en poner una estación espacial operativa orbitando la Tierra y por mucho tiempo fueron los expertos de hecho son el país que tiene el mayor conocimiento para vuelos de larga relación vuelos espaciales de larga relación aquí la estación que fue la última que lanzó la Unión Soviética y que operó ya la Federación Rusa después de la cancelación de la Unión Soviética los Estados Unidos entonces otra vez tratan de alcanzar a los soviéticos en ese momento todavía a los soviéticos transformando nuevos cohetes en la primera estación espacial norteamericana que fue el Skylab la cual fue también estuvo plagada de incidentes que permitieron mucho aprendizaje uno aprende muchas veces más de los errores y de las fallas que de los aciertos entonces los mismos han aprendido muchísimo que se ganó con Apolo para qué fue Apolo Apolo fue un reto político no fue sobre ciencia al menos en el principio la ciencia se introdujo después a pesar de que se contrató científicos desde el inicio del proyecto se tuvo que desarrollar tecnología de cómputo este era el simulador de Apolo vean las computadoras está un controlador para que acompañe también las computadoras que se usaban entonces este era un simulador de vuelo este es un simulador de vuelo militar de alta tecnología de alto rendimiento actual desarrollado en el centro que lleva el nombre por el doctor Hugh Greider o sea nada que ver la miniaturización brindió frutos los sistemas de rescate con los cuales se recuperaron las tripulaciones de Apolo han brindado sistemas más seguros para la navegación y para los trabajos en alta mar incluso la alimentación lo que comió el ensayo de los astronautas de Apolo eran cosas imanes que iban en algo así como tubos de pasta de bienes o en bolsas peor que la instantánea sin embargo si se logró desarrollar por necesidades de la NASA tecnologías que permitían conservar por ejemplo en mejor estado y en mejor estilo y con mejor agrado para el sabor frutas por ejemplo en México tenemos tradición de frutas secas las comemos en la vida pero esas orejones de naranja durazno uno se arranca los dientes a tratar de ponerlos estas son las mismas frutas deshidratadas con las técnicas cerradas por la NASA y actualmente los encontramos en los evangelios de los supermercados los cereales que traen fruta usan tecnología lunar esta tecnología ha sido avanzada se siguen usando la estación espacial internacional los astronautas tienen el hábito de que el café de hoy será el agua para el café de mañana si toman el café orinan y usan el agua procesada purificada para el café del día siguiente porque sale carísimo subir agua en el espacio aún así sube un poco hay que reemplazar un poco del agua que se usa por cuestiones de la termodinámica bueno estos sistemas se están usando en México en comunidades rurales en comunidades marginadas por ejemplo esto es en Chiapas entonces la tecnología espacial beneficia a toda la humanidad cuando nos proponemos y además también nos regaló algo más Apolo nos regaló la posibilidad de ir más allá de la luna de explorar con la misma tecnología que se usó para explorar la luna de manera manipulada se empezó a explorar otros mundos como Marte se empezaron a explorar otras lunas los satélites los descubiertos por Galileo con su telescopio a los cuales por cierto no llamó lunas él les llama un saludo de estrellas estrellas meridicias y termina llamándoles planetas los cuatro planetas que giraron alrededor de Júpiter ahora sabemos que son mundos mundos con oído con actividad geológica volcánica mundos como Titán satélite más grande de Saturno con grandes lagos o grandes huecos de líquido como la Tierra donde se observa la erosión por líquidos como si fueran las rocas que encontramos en las orillas de un lago es decir hay lunas más allá de la luna y esto observaremos a las misiones lunares de la década de los 60 y principios de los 70 diferentes bien entonces exploramos el sistema solar y en esa exploración del sistema solar externo pudimos ver a la Tierra y a la Luna algunos son los propones como un sistema planetario con la proporción de ambos cuerpos esta es la primera fotografía de ambos cuerpos celestes orbitando alrededor del Sol tomada por la sonda Voyager 1 en su viaje al sistema solar exterior lleva al sistema solar exterior y finalmente en 1991 fue la sonda en 1997 nos vemos desde más allá de Neptuno un patio punto azul que no es ni un píxel en esta fotografía exploramos entonces otros mundos exploramos ya no lunas o mundos como Marte que nos permiten entender que hay fenómenos atmosféricos que nos permiten conocer y entender mejor nuestra propia atmósfera saber lo que puede pasar a nuestra atmósfera gracias a lo que conocemos de planetas o de otros mundos como Venus donde se descubrió el efecto de invernadero debido al dióxido de carbono como fue en la Tierra sin embargo eso nos permite tener la posibilidad de ser sabios para manejar esto y no convertirlo en un problema como es lo que es actualmente pudimos viajarnos a la Luna y conocimos la Tierra conocimos lo que le hemos hecho a la Tierra afortunadamente nos dimos cuenta de ello y la época de los 80 después de mucho de muchas negociaciones apoyadas por científicos negociaciones entre los países se prohibió el uso de clorofuro carbón ya hay algo de fruto empieza a haber algo de fruto se empieza a recuperar la capa de ozono conocimos la Tierra vimos la Tierra como un punto azul una cera azul flotando en el espacio de la cual se salió esta fotografía es la primera fotografía que se logró de la Tierra como la imaginó Heratóstenes redonda esférica todas las demás fotografías que tomaban los Apolo y son las tomadas de los Apolo era la Tierra incompleta la Tierra inqueciente la Tierra en venguante pero no la Tierra llena la Full Earth fue tomada por Apolo 17 y no hay planetara no hay a donde ir no hay quien venga a salvarnos ni Thor ni Ultraman ni los X-Men decía Nixon canceló las misiones Apolo en el 69 la última misión Apolo descendió en diciembre de 72 Apolo 17 todavía después la Unión Soviética envió el Luna J2 en 1973 y lanzó otras dos ondas en 1974 y 1976 hasta la Luna 24 pero entre 1976 y 1990 no volvimos a la Luna si exploramos otros mundos pero la Luna se quedó ahí sola triste y abandonada desde entonces se han enviado otras misiones me voy a pasar a través de la presentación acá esta es una imagen que muestra las misiones hasta 2012 desde operativas todavía en otros planetas tenemos acá Saturno el Viajero Pioneros P-10 Marte todo acá está la Luna misiones como misiones como SLO Bradley LRO y Artemis principalmente norteamericanas e indias voy a regresarme a bueno chinas dos misiones chinas bueno es una con dos partes un sistema un sistema de mapeo este es un mapa hecho por los chinos uno de los mapas más recientes de la Luna los Estados Unidos acaban de sacar otro mapa elaborado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que maneja una de las ondas que están en órbita lunar no la maneja la NASA la maneja el Servicio Geológico de los Estados Unidos y de esa manera se han tenido mapas incluso que muestran otras propiedades de la superficie lunar esta información es importante en misiones como Gray y como esta LADY que fue la última misión lanzada por los Estados Unidos LADY para estudiar lo que llaman la luz de la luna no que nadie no se vea la luna no que Scott hizo el experimento para recordar a Galileo bueno la luz de la luna es tan gruesa como la luz de la Tierra más allá de los 200 kilómetros o sea a 300 kilómetros o sea es extremadamente rara pero la luz de hecho esa extremadamente rara atmósfera es la que hace que los satélites y las naves como la estación espacial tengan algo de fricción y terminan decayendo en su órbito en la Tierra esta fue la exploración lunar norteamericana soviética y la que se ha llevado a cabo desde entonces esta es de la India esta es japonesa y estas son las chinas Chang 1 Chang 2 Chang una de las misiones Chang lanzó no está aquí el robot no está en la siguiente imagen está en la boca en esta boca la que tenemos aquí aquí ya aparecen las misiones actuales hasta 2014 aquí está el Chang 3 que tiene el robot el pequeño robot que está bueno está ahí ya dejó de funcionar se le bajaron las pilas yo creo estaban muchas en China no llevo duración sería el conejito en la luna y esto es lo que finalmente se ha hecho desde 2003 prácticamente un par de misiones editadas en el 97 93 94 97 98 y hasta 2003 se ha mantenido casi de manera constante la investigación lunar y eso por qué o para qué hay dos medidas dependiendo de la nación que lo propone usar a la luna como destino o ver a la luna como destino o verla como un puerto intermedio como una estación de reabastecimiento o como un punto de descanso para ir más allá o como un centro de investigación para eso los Estados Unidos rescataron una misión que se había modificado una misión que se había cancelado la Constellation propuesta por George W. Bush fue cancelada porque estaba saliendo carísima y estaba trazadísima se rescató la nave Orión está prácticamente terminada la primera nave de Orión la cual estará en prueba en diciembre de este año se lanzará prueba no tripulada pero es la siguiente nave tripulada para ir más allá de la luna incluso hay un pequeño problema este es el presupuesto para la NASA desde 1955 no van 57 58 que es cuando se fundaba en 68 hasta 2012 este fue en el tipo del programa espacial se canceló les digo se empezó el presupuesto en 1966 67 a partir de la siguiente de la Polo 1 y finalmente se canceló en el 69 se anunció la cancelación y en el 78 formalmente terminó el programa por el presupuesto ha ido disminuyendo año con año a veces sube un poquito a veces baja pero fíjense aquí ya está más detallado llegó a ser casi el 5% del grupo interno de los Estados Unidos centralmente no llega al 1 si toda la ciencia casi los Estados Unidos es mucha la National Science Foundation más la NASA más otras tienen más de 1 de hecho invierten cerca de entre el 3 y el 5% del presupuesto interno en ciencia y tecnología entonces hay que justificar para que ya la va estas son algunas de las propuestas porque ya no es una meta solamente política todavía China fue a la luna para fines políticos es decir soy tan poderoso tan potente como lo fue la Unión Soviética como son los Estados Unidos para esa visión la India es el país que más compite con China por eso tienen planeada la misión dos misiones lunares para el año próximo 2015 y en este año el mes pasado llegó la primera sonda marciana hecha en la India entonces hay un esfuerzo internacional por varios países para regresar a la luna ya sea para llegar a la luna o para usarla como puertos de lanzamiento a misiones planetarias y el esfuerzo tiene que ser internacional ya un solo país no puede subvencionarla y México está en el camino para la colaboración con otras naciones de hecho hay historia previa de colaboración directa es aquí el escudo de la NASA y la agencia espacial mexicana con la manera mexicana es el doctor Carlos Aligrup miembro de las tripulaciones médicas de la NASA colaborador de la agencia espacial mexicana piloto de Aeroméxico buzo de profundidades creo que también arregla bicicletas ah es voluntario en la cruz roja en una ambulancia de terapia intensiva además es mi esposa y está guapísimo hay ya un primer convenio de colaboración para agencias educativas él es el director del área educativa de la NASA entre la agencia espacial mexicana y la agencia y la agencia espacial aeronáutica nacional de los Estados Unidos y los esfuerzos detienen el apoyo la participación de las universidades y la tecnología robótica la UAM fue a participar en el 2012 en la minería en el programa de minería robótica lunar al centro Kennedy la UNA también hizo su esfuerzo equivalente y lo repitió este año pero no podemos ir solos tenemos que ir en conjunto tenemos que hacer la colaboración nacional igual que se hace la internacional además hay capital de por medio porque en la luna hay minerales que en la tierra son escasos son raros como las tierras raras los lantáneos y los sartínidos que además están ubicados por cuestiones de la tectónica de placas en algunos territorios en algunos países China tiene grandes depósitos de lantáneos sartínidos y entonces se monta sobre ellos para negociar con otros países quizás son tan escasos que sea rentable ir por ellos a la luna para eso son los programas de minería robótica lunar y aunque esta es una imagen vieja la restate es una imagen de hace 20 años no hemos quitado el ojo de la mira hay que además hacer negociaciones no solamente se requieren ingenieros y científicos para ir al espacio y para hacer colaboración productiva para bienestar en la humanidad se requieren administradores abogados internacionalistas etcétera etcétera porque todo esto se negocia a nivel de Naciones Unidas y por eso por eso las Naciones Unidas son los que convocaban a la semana mundial del desplazo y como decía otra ayer lo que sigue es a mi punto y más allá gracias muchas gracias 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 gracias